¿Se acuerda que hace dos semanas el presidente Piñera anunció el proyecto de ley de Salas Cuna? Bueno, el financiamiento de la iniciativa recaería tanto en la mujer como en el hombre, para lo cual se echaría mano, como se dice, al actual seguro de cesantía. Sin embargo, un sondeo de laborum.com reveló que el 77% de los trabajadores se opone al financiamiento universal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién pagaría entonces el costo de este proyecto de la Salas Cuna? Queremos ahondar más en este tema y nos encontramos con la gerenta general de laborum.com, María Angélica Zuricha, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Uy, la cifra es alta. Mira, así es, fíjate. Y nosotros quisimos hacer este sondeo para hacer un poquito el pulso de lo que está ocurriendo. Fíjate que esta muestra fue bastante representativa, más de 750 personas. Y fíjate que esto que el 77% no esté de acuerdo en que se le descuente de un seguro de cesantía, obviamente es una reacción inmediata porque de la muestra que nosotros tomamos, más del 37% tiene hijos menores de 3 años. Y ahí obviamente se verá afectado. Obviamente porque el seguro de cesantía tiene otros focos hoy día, tiene otro alcance. Desde nuestra perspectiva, lo que creemos es que hoy día la incorporación de la mujer al mundo laboral es un hecho que, a ojos o a luces de cualquier empresa, de cualquier gobierno, quien sea, es un hecho real que tenemos que tener en consideración para los próximos 10 años. De hecho, las cifras de desempleo que hemos mostrado en los últimos trimestres móviles, la mujer ha marcado una gran diferencia junto con los jóvenes. Por lo tanto, esta conciliación de trabajo familia, que sí o sí tiene que llegar en los países más desarrollados, son conciliaciones que tienen que generarse. Por lo tanto, la mujer, al poder ingresar al mundo laboral, tiene que ver una compensación de lo que es el dejar su casa, porque en definitiva eso es lo que pasa, y financiar lo que implica el cuidado de sus hijos al estar 8 horas laborales en su puesto de trabajo. Pero esto, a ver, me entra la duda en términos de que este porcentaje es porque las personas no están de acuerdo con el financiamiento universal o porque quizás no se entendió bien y se piensa que se fomentaría el seguro de cesantía para pagar esto, porque en teoría esto se va a redistribuir, o sea, del 2% se vestirá a uno para una cosa y se redistribuye. No es que se pague más, pero quedó la sensación en un minuto, y de hecho fue como tema de discusión social, de que se iba a tener que sacar más plata del bolsillo. ¿Por cuál de las dos vías va? Mira, nosotros fuimos muy concretos en las preguntas que hicimos en esta encuesta, y dijimos acerca del financiamiento con el seguro de cesantía actual, y frente a esa pregunta el 77% nos indicó que no están de acuerdo. Ahora, frente a eso, obviamente lo que nosotros tenemos que considerar en estos germanes es que todo cambio tiene que ser paulatino, o sea, yo creo que en una primera instancia el proyecto que está presentado, el proyecto que presentó el gobierno al Congreso, que son para empresas menores de 20 trabajadores, y con niños menores de 3 años, primero, yo creo que cuando tú hablas de beneficios, estos son beneficios asociados, yo creo que el beneficio desde el punto de vista de labor, lo que rescatamos de esta encuesta es que el beneficio debe ser universal, sí, es decir, padre y madre, en el sentido que el cuidado del hijo, hoy día sabemos que la situación debía, no solamente es el papá el que está en la casa, hay muchas madres que hoy día son jefes de familia y un porcentaje alto de lo que hemos visto en los últimos estudios que se han generado. Por lo tanto, estos son beneficios, y como todo beneficio debiese ser paulatinamente considerado, dentro de lo que es la forma de financiamiento de estos beneficios. ¿Qué consideramos nosotros? La postura que tiene el abono frente a esto es, en una primera instancia tal vez el seguro de 60 días sí puede ser una instancia de partida, pero las pymes, empresas que tienen menos trabajadores, que les cuesta muchísimo integrar nuevos beneficios, debiese ser un tema paulatino, y pensar de aquí a 5 o 10 años más, ya sea financiado a lo mejor totalmente por la empresa, pero tiene que ser un proceso paulatino, no de un día para otro el financiamiento de la empresa, también se entiende así, pero si hoy día partimos con el seguro de 60 días, tener considerado que más de un 77% de una muestra que hoy día nosotros tomamos considera que no es adecuado, hay que considerarlo en el momento de evaluar el proyecto. ¿Y este avance hacia lo que usted estaba señalando en los próximos 5 años pasa más por un tema de cambio cultural o eso ya está adquirido y pasa por un tema económico, administrativo e interno de cada una de las empresas? Ambos, porque la incorporación de la mujer, no olvidemos que estamos en un cambio cultural razonable desde hace 10 años a la fecha, en donde incorporar a la mujer a las empresas significa contar con las ausencias en caso de un pre y postnatal, con todo lo que ocurrió con el aumento del postnatal a los 6 meses, que ya fue un cambio que ya se ha interiorizado. Esto debiese ser algo similar, los países desarrollados todos tienen incorporado el tema de pago de cuidado de los niños, de salascuna, lo que sea. Hoy día, de la muestra que nosotros tomamos, las mujeres están gastando, las que están con el financiamiento del cuidado de sus hijos, más de un 30% de su sueldo se va al cuidado. ¿Qué pasa con el trabajo a distancia? Que eso se ha usado mucho en otros países, que el fondo viene a solucionar un poco el tema de la salascuna, que la mujer siga con su hijo en la casa, pero siga trabajando y siga teniendo la misma valoración para la empresa. Mira, en esto Germán está en discusión, yo por lo menos considero hace 3 años que estuvimos en el Congreso, viendo, yo estuve entregando bastante información a la comisión que está viendo el teletrabajo o trabajo a distancia, cruza transversalmente distintos perfiles de cargo. En algunos perfiles, más bien ejecutivo, tal vez de alto nivel no es posible por los grados de responsabilidad. Exactamente. También en cargos que tienen menor, hablemos de oficios no calificados, calificados, etc. También tú no puedes tener la ausencia de una persona. Aquí estamos hablando de mandos medios, estamos hablando de industrias muy específicas que pueden orientarse al teletrabajo. Tecnología, el área, por ejemplo, de la minería, proyectos, manejos de proyectos, donde hay mujeres, por ejemplo, que pueden administrar proyectos de su casa o pueden administrar en el tema del retail, por ejemplo, las personas, las mujeres que son costureras, por ejemplo, pueden trabajar haciendo los trabajos de su casa y tienen un entregable cada cierto periodo de tiempo. Depende el rubro, depende el perfil, lo que se puede apuntar. La discapacidad para las personas con inclusión laboral. El teletrabajo viene a ser la solución. Entonces, yo creo que hay que diferenciar ciertos rubros, ciertos perfiles de cargo, si aplica el teletrabajo y si solucionaría este problema. Pero no es el volumen general que estamos estudiando en este proyecto que apunta más bien al volumen de las personas, de las mujeres, que se están integrando al mercado laboral que hoy día está haciendo enormemente. Nosotros elaboramos la estadística de la incorporación a la mujer trimestralmente, igual que las cifras del INE, han ido aumentando considerablemente trimestre a trimestre y desde el año pasado a la fecha, más allá de un 27 o un 28%. Buen tema, ponernos sobre la mesa. Muchas gracias. A ti, Germán. Gracias. Gracias. Gracias.